Os voy a pedir un minuto de vuestro tiempo, nos hemos presentado un concurso, podéis entrar a concurso en el texto de este vídeo, si no ponéis arroba caer murcia, en el que están destinando como primer premio 3000 euros, en el segundo premio 1000 euros y en el tercer premio 500 euros a las publicaciones más votadas. Yo me he presentado como Laura Luengo, mi causa es para el santuario vegan y es para la entrada de una furgoneta. Necesitamos una furgoneta para poder rescatar a los animales, sabéis que a veces tenemos que hacer muchos kilómetros y tenemos un remolque de cabello que no va condicionado y esto es especialmente complicado en los últimos veranos que hemos tenido que hacer rescates o trasladar animales al veterinario, la temperatura del remolque es muy alta y es peligrosa. Para su vida, necesitamos una furgoneta condicionada para poder trasladar tanto a los rescates nuevos que llegan al santuario como a los animales especiales y con necesidades especiales que viven ya aquí, que sabéis que son unos cuantos. Además, como nuestro número de cerdos ha subido un poquito y va a seguir subiendo la semana que viene, se van a incorporar nuevos miembros a la familia de Baku, yo no sé cómo estará de acuerdo en esto, parece que le gusta. A nosotros nos encanta a todos que los animales se salven del matadero. Necesitamos un vehículo para poder comprar todas las semanas frutas y verduras. Baku es mayor, Riki es mayor, Eneko es mayor. La semana pasada vino nuestro veterinario, les recortamos colmillos, algunos les anestesiamos y les sacamos sangre. Y algunos de nuestros cerditos más mayores, más viejitos, como Baku, como Eneko, están empezando a tener un poco de problema de riñón que vamos a tener que controlar cada seis meses, pero que hace que necesitemos incrementar mucho la ingesta de frutas y verduras para cuidar a nuestros chicos geriátricos. Entonces, lo dicho, es muy poco, os va a llevar muy poquito tiempo, entrar a arroba caer murcia, buscar mi publicación, Laura Luengo para Santuario Vegan, cada me gusta que deis, cada comentario en el que etiquetéis un amigo, por cada comentario, cada etiqueta, va a sumar un voto, o para que cada vez que lo compartís en vuestras stories, igual van a sumar un voto. Bueno, estamos en el tercer puesto ya, y yo creo que si todos le metemos un poquito de caña, podremos conseguirlo, ¿a que sí? Y muchas gracias. Te he llamado viejito, te he llamado viejito.